¡Gracias! 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 ¡Mirrita! ¡Mirrita! ¡Waitida! ¡Ahhh! ¡Mirrita! ¡Mira darle danática! ¡Mirrita! ¡Mirrita! ¡¿Qué debería? Porf 이해 aarnos. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Ale! 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 ¡Venga! ¡Pres! ¡Ale! ¡Ataque no! ¡Contra-attaque no! ¡Pres! ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Vamos, Gabby! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tener ganas! ¡Vamos a tener ganas! ¡Vamos a tener ganas! ¡Aч well my! ¡Captat! ¡Re shoot! ¡La seca a B! ¡Ahí cae! ¡Ale! ¡We circle the way again! ¡As long as you've got! y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!